3, 2, 1 Amigos de las noticias ¿Cómo están aquí? Luna Brony Su servidor de las noticias Y sean bienvenidos A un nuevo episodio más De nuestro podcast de El Lado Informativo Donde aquí te escuchamos Informando con nosotros Muy buenas tardes, noches Tengan todos ustedes Muy feliz martes a todos ustedes Bienvenidos a un nuevo episodio De nuestro podcast del Lado Informativo A través de nuestro canal de Youtube De las noticias My Little Pony Donde estaremos escuchando todos los martes En punto de las 19 horas Para que sigamos creciendo Para todo lo que quieren ver Temas relacionados con My Little Pony y mucho más Hay un tema para todos ustedes Temas relacionados con My Little Pony que desean Los estaremos dando todos los martes A las 19 horas, ok Hoy empezamos con el pie derecho Con toda la información que sigamos con más noticias Y si está frenando los artes confesores Aquí se va a parar frenando Con artes confesores Mucho más, ok Ok, gracias por acompañarnos a todos ustedes Recuerden suscribirse y activar la campanita Para más contenido y noticias Que tiene para todos ustedes Y sigamos con más episodios Ahí tiene para todos ustedes Ok Amigos Sigamos para adelante como de Elefante Para toda la comunidad que te está escuchando Gracias por estar aquí con nosotros Aquí conectados Y suscribiros aquí para todos ustedes Muy bien Y este es el episodio número 70 Amigos Episodio número 70 Ya vamos 70 episodios de este podcast Que sigamos creciendo Y esto tenemos que Para todos ustedes lo que sabe escuchar el día de hoy Ahí lo tiene para todos ustedes esta semana Este es el episodio número 70 Y tiene que verse de la siguiente manera Todo lo que podemos saber sobre la generación 5 En formato 2D Que tenemos Tuvimos esta información Que tiene que ver Dedicado a la generación 5 De que tiene que ver con Madeline Pony Y su nueva generación Ah, ah Ahí lo tiene para todos ustedes amigos Ahí lo tienen amigos Ahí lo tiene para todos ustedes A toda la comunidad que te está escuchando el día de hoy Ahí efectivamente lo es Y ahí están para todos ustedes Tiene que ver sobre la nueva serie Directamente en exclusiva por YouTube Y se va a estar lanzándose directamente En su canal oficial de Madeline Pony Algo así Pero tiene que ver sobre la siguiente forma Como vimos Como damos esa parte de la información Esto tiene que ver sobre la información Directamente de la comunidad Directamente que quieren ver algo Que tiene que ver algo Que tiene que ver esto Ahí lo tienen Todo lo que tenemos que saber Sobre la generación 5 De un formato 2D Que se va a estar lanzando A partir de primavera de 2022 Que sea El próximo año Y eso sí Todo lo que tiene que saber Sobre el lanzamiento De la animación De Madeline Pony En su formato 2D Exclusivamente de YouTube Sí Eso va a estar lanzando En primavera del próximo año 2022 Sí Están escuchando muy bien Tiene que ver sobre este formato Tiene que ver sobre el formato Más adecuado Eso lo vamos a estar averiguando Ahí lo tiene para todos ustedes Aquí Si ustedes ya me han visto En la publicación En nuestras redes sociales Sí Efectivamente Tiene algunas noticias Muy interesantes Y si es Todo es Dedicado A esta De esta manera Sí La serie se va a lanzar En el otoño El próximo año Y ahora Habíamos dado Desinformación Del próximo año En otoño Con el especial De 44 minutos Para el verano Etcétera Etcétera Pero que tiene que ver Algo más diferente Con esta información Que tenemos que darle Un poco más adelante Sí La animación 2D Llegará exclusivamente Por el canal oficial De YouTube De My Little Pony Con esta disponibilidad Que ocurrió En Italia En la primavera Efectivamente Todo lo que tiene que ver De la generación 5 Lo que habían visto En formato 3D Cuando vimos la película De My Little Pony Nueva generación Y eso tiene que ver Con esto Ahí lo tienen Para todos ustedes Porque necesitamos Mucho más información Lo que sabemos Sobre la generación 5 Que va a ser En formato 2D Que va a ser Exclusivamente por YouTube En el próximo año Durante la primavera Efectivamente Que tiene que ver Con las versiones Del formato principal De la generación 5 Y eso tiene que verlo Más adelante Todo lo que quieren verlo Ahí cómo vamos a averiguarlo Cómo tenemos que analizar Las animaciones Que tienen que ver Animaciones O efectivamente Tienen de toda la razón De todos modos Tienen que saber decir Para que todos ustedes Ya se lo saben Como hemos visto Mario y Mario Nueva generación 3D Gracias a Netflix Que lo habían dado Con las buenas Buenas baterías Buenas vibras Ahí lo tienen Todos Por eso Ahí lo tienen Generación 5 Ahí lo tiene Pero Vamos a tener Algunas Novedades Vistas previas Vistazos De este Próxima Serie De Madden ¿Sí? El éxito De la película De Madden Nueva generación Efectivamente Tiene todo Todo el detalle Todo este detalle Todos los detalles Que tiene que ver Sobre la nueva serie Dedicada a la generación 5 Y en su formato 2D ¿Sí? Es que solamente Solo serán Exclusivo por YouTube Y ahí lo tienen Para todos A todas las comodidades Que nos están escuchando Y eso sí Es efectivamente Tiene toda la razón Porque si queremos Ver algo Nuevo Dedicado a la generación 5 Ahí lo tiene Su animación 2D Por YouTube Ahí va a ser Exclusivo por YouTube Que va a ser Próximo En 2022 Bueno Para muchos De ustedes Para todos los fans Que les gusta tanto Y el contenido Será buena El contenido Será exclusivo Y de todos modos Tienen que saberlo Para todos Que van viendo Y ya vamos a ver Cómo vamos a averiguarlo Eso simplemente Va a ser increíble Como lo vimos En la película De Madden Nueva generación De todos modos Eso Eso significa Que vamos a tener Un poco más detalles Y poco más detalles Si tiene Que me refiero A todo lo que van a escuchar Lo que están escuchando En este momento Todo lo que Tienen que saber Sobre la nueva serie O sea Serie exclusiva Por YouTube En formato 2D Ahí le damos La información De momento Hace algunas semanas Y de todos modos Tiene razón Ese es impresionante Que tiene que ver Con la gente Necesita un poco más Todo es Al 100% Bueno De todos Es que Si de todas maneras Ahí tiene Ahí tiene Toda la razón Ahí lo tiene que ver Ve Viendo Viendo más adelante Hay cosas Como si ocurriera Todo esto Así Bueno Para todos Ya se les saben Todo esto Ya sé Todo que Tiene que ver algo Tiene que ver Tiene que empezar Bien Con las pilas puestas El equipo de Hasbro Hay de todos Todo lo demás Está impresionante Es impresionante Para todos De la comunidad Que quieren ver Algo nuevo De la generación 5 Si Todo esto Todo esto Es impresionante Todo es impresionante Para todos La gente No lo saben Todo esto Ya le impresiona Ya sé que Los impresiona Muchos Porque no tiene sentido Lo que van a ver Es algo buenísimo Ahí lo tienen Bueno Todo lo demás Ahí lo tienen Todo eso Ahí estamos Bien Todo lo que vamos a ver En el curso de la nueva Generación Sigamos con Que sigue adelante Con la generación 5 Y tiene que enfocar Al 2D En formato 2D Como lo hizo De la generación 4 La película De Maldi Le pone algo así Y eso tiene que ver Con esta Directamente Será llevado A YouTube Porque Toda la gente Dice Ah Si queremos Algo nuevo Para ver Algo de Maldi Nueva generación Está enfocado Al formato 2D En formato 2D Ahí lo vamos A estar analizando Eso es lo que Tenemos que Analizarlo bien Eso estaremos Analizando Todo lo que tenemos Que verlo Más información Próximamente Y vamos a ver Cómo lo vamos Estar llevando Para que si Tendremos Algunos nuevos Vistazos Algunos Traders Que van a acercarse Próximamente Eso tenemos Que Darlo Darlos un poco Más Un vistacillo Para ver Quién nos traerá Quién nos traerá Los nuevos contenidos Directamente Para la nueva Película O iba a decir La nueva serie Las animaciones Sucesivas Por el canal De YouTube Ahí lo vamos A estar viendo Todo lo demás Ahí tiene que Ponerse las pilas Lo de Estaremos analizando Todo lo que tiene Que ver con Más noticias Y tiene que ver Sobre las nuevas Animaciones Y algo Tiene que ver Algo bueno Algo bueno Que tiene que Toda la razón Que tiene razón Ahí lo vamos A estar analizando Poco a poco Pero de todos modos Ahí viene Lo más importante Es Es tiene que Esperarse un poco Más Y ahí vamos A estar Viendo Poco más Adelante Y eso es Lo que vamos A estar Viendo Todo lo que Tenemos que Averiguar Sobre la nueva Serie dedicada A la generación Cinco Si Está dedicado A la generación Cinco La nueva Generación Que van a estar Trayendo Y de todos modos Ahí vamos Viendo Ahí vamos A seguir Adelante Para todo lo que Quiere que son Amantes Famosos Fanáticos De la serie De que todos Que han visto Mal Nueva generación Le van a estar Trayendo Al formato Dos D Así lo dicen Es si hemos dado La información Del momento Lo que Lo que Estamos viendo De todos modos Baga la pena Para traer La nueva generación Para Como hemos visto Como hemos visto Mal De la nueva generación Ahí vamos A estar analizando Poquito a poquito Próximamente Muy pronto Que si va A salir Ya De todos modos Si va a ser En primera manera En dos Veintidós Exclusivo Por el canal De YouTube De Mal De la Pony Y si vamos A estar analizando Todo lo que Quieren ver Con algo Lo que tiene Relacionado Con la serie Y que queremos Ver la nueva serie Dedicada A la generación Cinco Ahí vamos A estar poniendo Las pilas Respuestas Efectivamente Si te vamos A estar viendo Ahí lo vamos A averiguarlo Próximamente Todo lo que Tiene que saber Dedicado A la nueva generación Ahí vamos A estar viendo Lo que vamos A estar analizando Ahí tengamos La posibilidad Que los creadores Que van a empezar A las animaciones Y efectivamente Tenemos que Si tenemos Algo Que contarles Porque si Todo lo que Sabemos Que vamos A saber Sobre la generación Cinco En formato Dos D Todo es dedicado Así nomás Lo que estamos viendo Ahí lo tienen Para ellos Y a mí A mí me encanta La generación Cinco La nueva generación Ya comienza Ya empezó Desde septiembre Que cuando se estrenó La nueva película De Mario Por la nueva generación Y tuvo un grandioso éxito Con esta mejor película 100% digital Y ahí lo tienen Para ellos Ahí ya gracias A todo el mundo Que la habían disfrutado De todos modos Si Nos fuimos satisfechos Fuimos siendo Satisfechos Por esa película Y efectivamente Lo es Lo es Y 100% De veras De veras De veras Para todos Muchos Muchos Ya lo saben Ya lo saben Generación cinco Sigue adelante Y vamos a estar tratando A ver si tendremos Más Dedicado a la serie Animaciones en dos D Y eso tiene que ver Con lo mismo Del elenco De la generación cinco Y es que Ya conocen A los cinco personajes Los cinco personajes Que vamos viendo Ahí tengamos La posibilidad De contarles Pero sí Eso vamos a estar trayendo Más noticias Muy pronto Que cuando saldrá Más información Saldrán nuevos Vistazos Saldrán nuevos Animatics Saldrán nuevos Detallazos Ahí tiene todo Pero no importa Pero vamos a estar viendo Próximamente Si traerá algo nuevo Dedicado a la nueva serie Con la animación dos D De la nueva generación Que tiene que ver Con esto Algo vamos a estar Averiguando Vamos a estar analizando Próximamente Y eso Vamos a estar viendo Todos ustedes Ya se la saben Toda la comodidad Ya se la saben Porque toda la comodidad Dice Sí Ahí vamos Pa' pronto Ahí vamos pa' pronto Porque Siguiramos O seguirá con Más Más Nueva generación Más generación cinco Ahí vamos viendo A ver Cómo lo van a traer Cómo se lo van a traer A todos Porque la generación cinco Ya Sigue adelante Y de todos modos ¿Cuándo traeramos Más contenido De la De la nueva generación? Bueno Efectivamente Sí tendremos Más contenido De la nueva generación Y vamos a ver Cómo lo vamos A estar viendo Bueno Efectivamente Claro Claro que sí Así lo confirma Así se confirma Así se confirma La nueva generación De My Little Pony Ajá Todo esto ya sé Ya efectivamente Lo es Pero La cosa mala Si vamos a Si vale la pena Ver My Little Pony Nueva generación Tiene toda Toda la razón Todo eso ya sé Todo eso es impresionante Me impresionó Gushio Ahí van a ver por qué Y Así que de todo Ya sé Todo tiene que ver Esto Toda la razón Es impresionante Me impresionó Tanto Me impresiona Tanto Para ver Contenido De My Little Pony Nueva generación Pero Eh Oiga 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 Espérame Espérame Pero ya sé Ya entiendo Ya entiendo Todos ustedes Pero Si tendremos Que traer Lo más nuevo De My Little Pony Nueva generación Dedicado a la serie Dos D Vamos a traerles Así nomás Vamos a traerle Con todo esto Ya se lo vamos a estar Trayendo más Y tendremos más información Más noticias Y algo que tiene que ver Sobre la nueva generación Todo esto es para ustedes Todo esto Todo Me emociono tanto Les gusto Le emociono tanto Pero ya tiene Toda la razón Lo tiene muchísimo Todo esto Ya sé Todo es parte De la comunidad Todo es parte Del proceso Todo es parte De esto Eso Sabe lo que significa Si My Little Pony Logrará ser Un éxito Bueno Estoy enfocando Al 2D Y me enfoco Al 2D No que en 3D Que vimos esa peli Y ahí Siempre Se los decimos A todos Ya se lo saben Todo es directamente Eso vamos a estar viendo Próximamente Tendremos más noticias Más información Si dedicaremos Sobre la generación 5 En formato 2D Para el canal De YouTube exclusivo Que va a ser En la primavera De 2022 Ahí vamos a ver Cómo lo vamos a averiguarlo Vamos a estar presentes Si vamos a traerles Más noticias E información Ahora lo vamos a averiguarlo Próximamente Traeremos más noticias Lo más pronto posible Muy bien Así que ya lo saben amigos Este episodio Fue no Fue tan Corto Porque Y así No tenemos algunas palabras Porque ya se las saben Así amigos Así es lo que estaremos Escuchando en este episodio Que tanto les interesamos Porque sí Si ya llega la generación 5 Ya sigue continuando Con la generación 5 Con las mercancías El éxito Que sigue disponible Solo por Netflix Más libre Por la nueva generación Aún sigue disponible Para poder Poder volver a disfrutarlo Cuántas veces quieran Ahí lo tiene Pero si estaremos Enfocando para la generación 5 En formato 2D Ahí lo van a estar Siendo muy pronto Por YouTube Que va a ser exclusivo Muy bien amigos Hasta aquí dejamos Este nuevo episodio Que a todos les interesa Este episodio Del largo formativo Episodio 70 Ya falta muy poco Pronto para la llegada Del episodio número 100 En algún momento Del 2022 Esto va a estar de bombas Para traerles Llegando a los 100 episodios En 2022 Así que Pónganse muy abusoros Porque se divide lo bueno Pero no se divide lo bueno Ok Hasta aquí Ya dejamos este nuevo episodio Del largo formativo Espero que les haya gustado muchísimo Para que traeremos más temas Y qué temas Les vamos a estar hablando Dino Díganos a través de la caja De los comentarios Que van a comentar Algo de los comentarios Qué temas Les vamos a hablar Desde el próximo episodio Ahí les estamos Para quedarse Ok Les recomendamos Que a todos tres Ya se la saben Que escuchen bien Y ahí todos vamos a empezar Ok Gracias por acompañarnos En este nuevo episodio Recuerden que estaremos Escuchando todos los martes En punto de las 19 horas Estaremos viendo Próximo martes Próximo martes Próximo episodio A la misma hora Y por el mismo canal Así que Recuerden suscribirse A nuestro canal de YouTube Para más contenido De noticias Y síguenos A través de nuestras redes sociales Tanto como en Facebook Twitter Y en Instagram Como Las Noticias Mayor Pony Y recuerden que estamos En TikTok Para más contenido De entretenimiento Que ustedes quieren verlo Ahí tienen para todos ustedes Para alcanzar una mayor cifra De seguidores TikTok como Arroba Las Noticias MLP Y vámonos Vámonos recio Ok Se respira con todos ustedes Amigos Luna Brón Y su servidor De Las Noticias Mayor Pony Estaremos escuchando Todos los martes Nos estaremos viendo Este próximo episodio Próximo martes A las 19 horas Por las Noticias Mayor Pony Esto fue el aula introductivo Y gracias por estar Conmigo a todos ustedes Se despide Lo Brón Y nos vemos En el próximo episodio Saludos Y que pase una Bonita tarde Provecho ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.